¡Vamos, compañeros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar bien! ¡Vamos a bailar con ustedes! ¡Vamos a bailar con ustedes! ¡Vamos a bailar con nosotros! ¡Vamos a bailar con ustedes! ¡La paz y ven bailando! ¡Ánimosos! ¡Ánimosos! ¡Aganse! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con ustedes! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!